¿Cómo están ustedes? A ustedes muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Noticias 7. De inmediato vamos a revisar los hechos más destacados a nivel nacional e internacional. ¡Suscríbete al canal! 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 en su riqueza, en empresas offshore, en empresas en Paraíso Fiscal, en Caimán, en Délago, en Florida, etc. La periodista argentina habla de 49 empresas offshore. Por lo menos, 49 empresas offshore. Entonces, alguien mirá, no es ilegal, pero es tremendamente ilegítimo, pero sí puede haber ilegalidad. Porque esa es la supuesta inversión extranjera después. Cuando ellos hablan de zona franca, es su propio dinero que lo traen de vuelta al país, pero sin pagar impuestos en zona franca. Y ante el primer problema lo vuelven a sacar. ¿Dónde estaría la evasión? Que la inversión extranjera, al reenviar sus utilidades, no pague impuestos a la salida y visa. Pero no hay tan inversión extranjera, es su propia plata que triangularon. Entonces, ahí estarían evadiendo impuestos. Entonces, puede haber incluso ilegalidades. Ya el SRI está estudiando esos casos, investigando. Yemir Sader, sociólogo e intelectual brasileño, en su último artículo publicado en el medio página 12 de Argentina, alertó sobre el riesgo de las medidas neoliberales que podrían aplicarse en Ecuador de ganar en segunda vuelta a Guillermo Lazo. El artículo es de autoría de Emir Sader, politólogo brasileño que dirige el Laboratorio de Política Pública de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. En el mismo, él plantea que las medidas de corte neoliberal ya fracasadas a finales del siglo pasado, y que se han aplicado de vuelta en países como Brasil y Argentina, están generando efectos negativos. Así, por ejemplo, señala... Basta mirar hacia los desastres provocados por los gobiernos de Mauricio Macri y de Michel Temer para ver los riesgos que la restauración liberal presenta. Y continúa... En Argentina, Macri gobernó abiertamente para los ricos desde el comienzo de su gobierno. Las tarifas de agua, luz y gas aumentaron más del 400%. El transporte duplicó de precio. Mientras argumentan que hay que bajar el gasto público, les reducen impuestos a los ricos con el pretexto, nunca confirmado por la realidad, de que sería una forma de incentivar las inversiones que nunca llegan. Tras la caída de Dilma Rousseff y la asunción al poder de Michel Temer, Sader concluye... En Brasil, de la misma manera, se gobierna para los bancos, incrementando la recesión y el desempleo, congelando los recursos destinados a las políticas sociales, pero manteniendo los reajustes a los pagos al capital financiero con la deuda pública. En ambos países no hay ningún síntoma de recuperación del crecimiento económico. Por eso, el articulista se hizo eco de un manifiesto elaborado por los movimientos sociales latinoamericanos que en el caso de Ecuador enviaron este mensaje. Querido pueblo de Ecuador, no caigan en la trampa de elegir un banquero, porque después no habrá tiempo para el arrepentimiento. Pagarán con sus trabajos el error político. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Guillermo Lazo ha dicho en reiteradas ocasiones que en caso de llegar a la presidencia respetará los derechos humanos de los ciudadanos. Sin embargo, y contrariamente a lo manifestado, Lazo ha advertido que de ganar las elecciones se expulsará de la embajada de Ecuador en Londres al australiano Julian Assange, asilado hace cuatro años en esta dependencia diplomática. A lo largo de su campaña electoral, el candidato de derecha Guillermo Lazo ha mantenido constantes contradicciones. A vísperas de la primera vuelta electoral, se le consultó sobre el futuro de Julian Assange, asilado en la embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012. En 30 días saldrá de la embajada de Ecuador en Londres. Sin embargo, en sus últimas declaraciones cambió el discurso y ahora niega lo dicho. En nuestro gobierno revisaremos el asilo político del señor Assange. De acuerdo a uno de los cables secretos estadounidenses filtrados por Wikileaks, organización que lidera Assange, el banquero Lazo sería considerado como uno de los más cercanos al gobierno de Estados Unidos. Así lo revela Eric Boldt en su libro Ecuador en la Mira. A la hora de acercarse a la embajada Linda Jewel, a principio de 2007, Lazo no era de los que esperaba pasivamente a que el gobierno de Washington diera las directrices y los recursos para enfrentar el proyecto político de Correa. Tenía su propio plan. Pero esa no sería la primera vez que Lazo se contradice. En 1999, como gobernador del Guayas, durante la presidencia de Yamil Maguad, expulsó al venezolano José Luis Cordeiro por emitir comentarios contra el gobierno de turno. Así se evidencian declaraciones en medios de comunicación. No es posible permitir que un extranjero atente contra el honor nacional al faltarle el respeto al presidente de la República con comentarios falsos e impertinentes. Al consultarle sobre lo ocurrido, nuevamente contrapone sus criterios, pues ahora asegura que él no habría tenido nada que ver con esa expulsión y se justifica. El gobernador de la provincia del Guayas no tiene dentro de sus funciones la facultad para expulsar a nadie. Sin embargo, a pesar de sus constantes contradicciones, hay un tema en el cual Lazo no refuta, sino por el contrario, lo ratifica. Yo tengo la intención de indultar a los 10 de Luluncoto y también permitir vivir con tranquilidad y con paz a Cleber Jiménez, a Fernando Villavicencio y a otros perseguidos políticos. Los antes nombrados han sido sentenciados por delitos como atentar contra la seguridad nacional, injurias calumniosas, entre otros. En varias ocasiones a nivel internacional, nuestro país ha sido reconocido como una nación libre de presos políticos. Alec Llanos, Ecuador TV. Es momento de hacer una primera pausa. Enseguida estamos con ustedes para revisar más información. Quédese en Noticias 7. Tenemos más noticias. Lenín Moreno suma apoyo, esta vez de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Tenemos un informe con Mirta Carrillo. Saludos cordiales para contarles que acá en el sur de Guayaquil, en el Parque Forestal, en el Teatro del Centro Cívico Eloy Alfaro Delgado, se realiza un encuentro entre el binomio presidencial de Alianza País y los alcaldes y concejales del país. Acá en este auditorio se conoce también que habrá un manifiesto que se entregará al binomio de la lista 35 para ejecutar obras a beneficio de las ciudades, de los pueblos del país. Acá en la mesa directiva de este escenario del Centro Cívico está previsto que se mantenga en el diálogo con Lenín Moreno y Jorge Glass, el alcalde de Santo Domingo, Víctor Quirola, también la concejal de Guayaquil, Zayda Loaiza, Daniel Avesilla, quien es alcalde de Yahuachi y además presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. También estará Anita Rivas, quien es alcaldesa del Cantón Francisco de Orellana y Verónica Abad, concejal de la ciudad de Manta de la provincia de Maraví. Conocemos que el binomio presidencial de la lista 35, Lenín Moreno y Jorge Glass tendrán una actividad durante este fin de semana en Guayaquil, en el Cantón Naranjal y cerrarán con un mitin en el Cantón Milagro. Es la información que tenemos. Continúen con más en estudio. Gracias, Mirta. Y también la Asociación de Municipalidades del Ecuador realizó un manifiesto en el cual principalmente los alcaldes de Maraví y Santo Domingo expresaron los motivos por los cuales respaldan al binomio de Alianza País. En el manifiesto se detallan varios derechos constitucionales donde defienden la democracia, piden no ser discriminados y argumentan lo que les ha llevado a decidir que la mejor opción para el 2 de abril es el binomio Moreno Glass. Relievamos la dignidad y la unidad de los manavitas para enfrentar el futuro. Defendemos los logros de la década ganada, tiempo durante el cual se ha vencido a la partidocracia. Hemos logrado la estabilidad política, un marco constitucional modelo para otros países. Se ha reducido la desigualdad. Hemos sido testigos de los cambios en la educación, salud, vialidad, inclusión social y sobre todo los gobiernos autónomos descentralizados municipales hemos recibido el respaldo incondicional del gobierno de la revolución ciudadana y beneficios para nuestras provincias y la patria entera. Por ello, respaldamos de manera contundente al binomio del pueblo y firmamos como muestra de apoyo a la candidatura oficialista del licenciado Lenín Moreno y el ingeniero Jorge Glass en el presente. Este manifiesto en el que firman 24 alcaldes obedece a lo que cada uno de ellos ha evidenciado en favor de su desarrollo. Por todo lo hecho, especialmente en el tema educativo, en salud, en vialidad, en atender a los grupos prioritarios, especialmente a las personas con discapacidad, las becas, especialmente a los estudiantes. Y por estas razones le apuestan a la continuidad del proyecto político. Yo creo que este logro que hemos alcanzado en esta década ganada es muy valiosa para todo el país. Dicen que de no hacerlo sería regresar al pasado, más si se considera una propuesta de la derecha de reducir impuestos que los perjudica. Sabemos que cada vez que se reducen los impuestos tendremos menos oportunidad de poder conseguir las obras y los logros que tenemos. Es imposible poder cumplir con la comunidad. Se armaría un caos. En Manaví hay una especial gratitud por todo lo que significó el respaldo gubernamental durante y después del terremoto. Un año casi el terremoto, prácticamente ya los albergues ya no queda nada, ya cada una de las personas afectadas prácticamente tienen su vivienda. No podemos volver a los paros, al desconcierto, a que no estén las reglas claras del juego. Y nosotros sabemos que allí está realmente el desarrollo del país. César García, Ecuador TV. Mientras tanto, Jorge Glass, aspirante a la reelección a la vicepresidencia de la república, visitó el sur de Guayaquil. Con música y baile, los moradores de la cooperativa Mandela II, ubicada en el sur de Guayaquil, recibieron al candidato a la vicepresidencia de la república por Alianza País, Jorge Glass, quien recorrió las calles de este populoso sector de la urbe porteña, abrazando a quienes lo esperaban desde temprano para saludarlo. Es el binomio del pueblo, es gente que realmente está por el pueblo y para el pueblo. Nuestra propuesta es de generación de empleo, construyendo casas, casas para todos, educación gratuita, salud gratuita para nuestro pueblo. Además de compartir sus propuestas de campaña con los ciudadanos, Glass cuestionó los vínculos que tendría el candidato presidencial de Creo, Guillermo Lazo, en paraísos fiscales. Y ahora dice que ha publicado su patrimonio, yo no sé si ustedes saben en qué página web lo ha publicado, pero en todo caso tiene que decir al pueblo ecuatoriano cuánta plata tiene fuera del Ecuador y cuántos bienes tiene, son 10, son 20, son 30, son 50, son 200, ya sabemos quiénes son los que tienen plata y activos fuera del Ecuador. Los simpatizantes del binomio de país también cuestionaron los planteamientos de campaña del candidato de la derecha. No le dio empleo a sus propios bancos, ahora le va a dar empleo al país, eso no se lo cree nadie. Sin ser presidente ya nos robó, se nos llevó toda la plata de los bancos, no vamos a volver a lo mismo. En la agenda de Glass predominaron las caminatas populares, la misma que finalizó con un encuentro masivo con los guayaquileños. Y como parte de la campaña política, Guillermo Lazo recorrió hoy sectores del norte del puerto principal. Un corto recorrido en el mercado de la parroquia Pascuales al norte de Guayaquil y la visita a una empresa que apoya la candidatura presidencial de Guillermo Lazo fueron las actividades del presidenciable que busca generar un millón de empleos en cuatro años. Lazo dio a conocer cuáles serían algunas de las estrategias. Reducción de impuestos, eliminación de sobretazas arancelarias, impulsar la ley del primer emprendimiento, capitalizar el Banco Nacional de Fomento, declarar zona franca, turismo, salud, maravilla, esmeraldas. La intención del líder del movimiento Creo es cuestionada por el analista económico Carlos Cortés, quien no considera tan sencillo llegar a esa meta. Un millón de puestos de trabajo no se consiguen en cuatro años. en primer lugar desde el momento que usted anuncia hasta cuando hagan las inversiones transcurre por lo menos un año que lleguen las inversiones, otro año para que se ejecuten y recién empiezan a generar puestos de trabajo. Esa es una utopía. Al consultarle al candidato Lazo si tiene empresas en paraísos fiscales, esta fue la reacción. Perdóneme, ¿me permite pasar? Muchas gracias, terminó la rueda de prensa. Investigue, investigue. Muchas gracias. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y los pobladores de Chone, provincia de Manaví, rechazan la presencia del aspirante de Creo. Aseguran que las ofensas que recibieron tras los resultados de la primera vuelta electoral es uno de los motivos. Guillermo Lazo prevé visitar esta ciudad mañana. El rechazo al movimiento Creo y en especial al candidato presidencial Guillermo Lazo en la provincia de Manaví sería generalizado y se debe a las agresiones que sufrieron sus pobladores por los resultados de la primera vuelta electoral, donde el banquero Guillermo Lazo perdió mayoritariamente. Militantes y personas vinculadas a Creo los calificaron con los peores epítetos, refiriéndose a las ayudas que recibió esta provincia tras el terremoto de abril pasado. Por esta razón, en Manaví los ciudadanos se han organizado, pues su idea es declarar persona no grata al candidato Guillermo Lazo, quien tiene previsto visitar esta provincia el sábado. Rechazamos como manavitas y le vamos a extender ese rechazo total porque nosotros con los manavitas no se juegan y nos ha tratado mal. Nosotros los choneros ya no creemos en la demagogia, nosotros creemos en obras, obras, son amores y que va a perder su tiempo aquí en Chón. En programas radiales, un grupo de ciudadanos aseguró que jamás se ha humillado a Manaví, tal como lo hicieron los seguidores del movimiento, creo. Ha dolido lo que el señor Lazo ha dicho, que nos sacaba en cara los atunes, los colchones que nos había dado, como insultó a Chone. ¿Por qué Manaví le respondió, por qué Chone le respondió al equipo de gobierno? Porque somos agradecidos con todas esas magníficas obras que se han hecho. Otro líder, Barreal, manifestó que también rechazan la presencia de Lazo, por cuanto consideran que habría sido uno de los responsables del feriado bancario y del congelamiento de fondos en 1999. En aquel año, el banquero Lazo era funcionario del gobierno de Yamil Mawad. Es un banquero que destruyó a muchas familias ecuatorianas en este país. Los manavitas también recordaron la negativa de los asambleístas de oposición, que hoy apoyan a Guillermo Lazo al estar en contra de la ley de solidaridad, la cual beneficia a la población en general de Manaví y Esmeraldas tras el terremoto. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y el gobierno nacional construye dos unidades educativas del milenio en Salinas y Playas. El presidente Rafael Correa cuestionó una propuesta de redireccionamiento de recursos públicos y reducción de inversión estatal contemplado en el plan presidencial de gobierno del movimiento Creo. Esta será la primera unidad educativa del milenio tipo mayor en el cantón Salinas de la provincia de Santa Elena. Van a estar tres unidades, va a estar la unidad educativa de Eugenio Espejo que tiene hasta bachillerato y van a estar dos más. La novedad de estas dos unidades educativas que van a ser absorbidas es que la una tiene hasta séptimo de básica y la otra tiene hasta décimo de básica. Las antiguas instalaciones que fueron construidas hace más de 20 años serán totalmente remodeladas y en este terreno baldío se levantarán dos bloques con 30 nuevas aulas para brindar una oferta educativa completa a 1,140 estudiantes por jornada. Los padres de familia son los más agradecidos. Ha avanzado la educación, la salud, el buen vivir. Vimos agradecidos con esta revolución. Gracias a él nuestra provincia ha avanzado mucho. 4 millones 900 mil dólares es el costo aproximado. El presidente de la República, Rafael Correa, considera que esta inversión es deber del gobierno para alcanzar altos estándares de calidad. somos el sistema educativo que más avanza en el continente dicho por organismos internacionales como el UNESCO. Esta es la base del futuro, la base de la verdadera democracia. Un monto cercano de inversión aproximadamente de 4 millones 300 mil dólares destina el gobierno nacional para la construcción de la unidad educativa de tipo mayor Polivio Jaramillo en el Cantón Playas, provincia del Guayas. No solo tenemos que garantizar educación, sino educación pública de excelente calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita. El primer mandatario pidió a docentes y padres de familia que defiendan la gratuidad en la educación para que este derecho no sea privatizado tal como lo contempla el plan de gobierno del movimiento Creo y de su candidato el banquero Guillermo Lazo. Y hablan de redirigir los recursos de la educación pública. No dicen aumentar, no dicen voy a tener un programa aparte para los cheques, los vouchers en inglés, un anglicismo y voy a aumentar el presupuesto. No, redirigir. O sea, lo que ya se está dando a las escuelas fiscales como lo dicen espejo, sacarlo para darle a los padres de familia cheques, vouchers, 100 dólares para que pague la educación de su hijo. Y con esos 100 dólares pueden ir a la escuela privada y garantizar el negocio privado o pueden ir a la escuela pública que prácticamente se privatiza. Con imágenes de Mario Crespo, César Eduarte, Ecuador TN. Uruguay se destaca en América Latina entre otras cosas por ser una sociedad considerada igualitaria y por su alto ingreso per cápita según el Banco Mundial. Analistas consideran que la profundización de políticas sociales lograron que en este país la clase media represente el 60% de total de su población. De acuerdo a un estudio hecho por el Banco Mundial, la República Oriental de Uruguay se ubica en los primeros lugares de la región en cuanto al cumplimiento de medidas de bienestar social como el Índice de Desarrollo Humano, Índice de Oportunidad Humana e Índice de Libertad Económica. Uruguay, de acuerdo a este organismo internacional, registra un crecimiento promedio del 4.8% entre 2006 al 2015. La pobreza moderada bajó del 32.5% en el 2006 al 9.7% al 2015. En ese mismo periodo de indigencia o pobreza extrema bajó de 2.5% al 0.3%. La clase media uruguaya copa casi el 60% del total de la población. Quinto Lucas, uruguayo ecuatoriano, analista en temas políticos, explica que tras un periodo de ejecución de políticas neoliberales llegaron gobiernos progresistas como los de Tabaré Vázquez en un primer periodo y José Mujica donde hubo una profundización de políticas sociales inclusivas. asume el gobierno del Frente Amplio primero, que es el gobierno de Tabaré Vázquez, el primer gobierno de Tabaré Vázquez en el que de alguna forma le da otra vida a la economía y otra vida al propio país a pesar de haber venido una quiebra. Y cuando asume Pepe Mujica lo que hace el Frente Amplio es profundizar un poco lo que ya se había gestado durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Y si decimos que en este mundo no hay plata es porque tenemos la cobardía política de no cobrarle y pedirle y meterle la mano en el bolsillo los que pueden ven. Si bien cada país maneja su propio modelo con base a sus condiciones económicas e históricas, las medidas adoptadas por Ecuador en estos últimos diez años en algo se asemejan a las políticas uruguayas en lo referente al enfoque social de las mismas. Quinto Lucas considera que es necesario observar lo que sucede en Argentina para evaluar lo que se puede llegar a perder. Es muy probable que si gana Guillermo Lazo aquí ocurra lo mismo. Es muy probable porque está en su programa y porque además él lo ha reivindicado así. No creo que le esté mintiendo a la gente, está diciendo lo que va a hacer. Considera además como un desatino pensar que Ecuador va por el mismo camino de Venezuela si en las urnas la población decide por el continuismo. Hay que entender también los procesos y las coyunturas de cada país. Al 2015 el ingreso bruto per cápita uruguayo llegó a los 15.720 dólares. Un sólido pacto social y apertura económica concluye el Banco Mundial ha encaminado la prosperidad de ese país en los últimos diez años. Así nos despedimos. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarles. No se olviden que a las 21 horas tendremos más noticias. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!